¡Sí, sí, sí, sí! Son grandes los dos, el hijo y el papá Amigos sin par, así los dos van a triunfar Siempre son la gran sensación, buscando diversión ¡Diversión! Vengan con Goofy y ya no querrán marcharse Vengan con Goofy y con él querrán quedarse Divertirse aquí podrán, muchos se reirán La tropa Goofy, lo mejor en este mundo La tropa Goofy, a reír cada segundo Por eso pongan atención, únanse a la diversión Vengan con Goofy ¡Sí! Vengan con Goofy Vengan con Goofy